Se terminó la última fecha de pago para estar al día con el servicio de Parabólica. No obstante, hasta el día de mañana se invita a los usuarios a acercarse a la oficina de Azucat TV San Jorge para cancelar y así evitar la suspensión del servicio de televisión. Debido a que ya se está suspendiendo a aquella gente de televisión que debe dos meses, para evitar estas cortes, estas suspensiones y estos recargos de 10.700 que van a la recolección, los continuamos invitando para que se acerquen, cancelen aquellos que deben un mes, dos meses o internet. Ha sido aceptada la invitación que hemos tenido últimamente para que sigan cancelando y lo que es el día de hoy ha asistido mucha gente a cancelar, por lo cual los seguimos invitando para que no les llegue el recibo doble ni de consumo ni de televisión. Estar al día con el servicio de televisión permite disfrutar sin interrupción de la programación que ofrece Azucat TV San Jorge. ¡Gracias! ¡Gracias!